Esta canción se le compre a mi esposa Amor, si estoy llorando no lo tomes mal Pero es tan solo una cuestión de amor La que contigo quiero platicar Mi vida, antes de mí era tan vacía Llena de angustia y desesperación Y su llegada, todo lo cambió Amor, quiero gritarte que te amo Que estar contigo es lo mejor que me ha pasado Te quiero tanto corazón Amor, prometo estar contigo siempre Hasta el final de tu camino y mi camino Cuidando siempre nuestro amor Amor Amor, quiero gritarte que te amo Que estar contigo es lo mejor que me ha pasado Te quiero tanto corazón Amor Amor Prometo estar contigo siempre Hasta el final de tu camino y mi camino Cuidando siempre nuestro amor Amor